Y al fin quedamos de séptimos, ¿no, Tata? Sí, señor, quedamos de séptimos en los Juegos Panamericanos. Buenos días. Terminaron estas justas ayer en Lima. La delegación colombiana logró el objetivo, que era ese, el que se habían propuesto, superar lo conseguido hace cuatro años en Toronto 2015. En total se ganaron 84 medallas. En Toronto fueron 72. De oro fueron 28 en Lima. Y hace cuatro años, 27, por una medalla, superamos ese objetivo. El objetivo era quedar de quintos. El objetivo era quedar de quintos. Quedamos de séptimos. ¿Sabe por qué? Pues por varias cosas. Se lesionó Katerin Ibargüen y se lesionó Figueroa. Y pasaron desventuras. Pero bueno, esos son los... ¿Quiénes nos superaron realmente? ¿Por qué quedamos de séptimos? Porque en medallas terminamos mejor que en Toronto. Pero como usted dice, en el lugar de la tabla, no. Argentina y Cuba hace cuatro años terminaron por debajo de Colombia. O sea, sexto y séptimo nosotros. Y ellos ahora terminaron quinto y sexto. Cuba en la sexta posición, Argentina de sexto. O sea, que nos pasaron Argentina y Cuba. Ellos son los dos países que eso nos metieron. Varios colombianos, varios deportistas colombianos lograron triunfos inéditos. Eso es lo que hay que destacar. Por ejemplo, el equipo masculino de relevos en 4x400 en atletismo, que ganaron la medalla de oro. Esta era una medalla que no se esperaba. Marcaron, hicieron la marca de la temporada con un tiempo de 3.01.41. En esa le tengo el dato que el récord mundial es 2.54.29. Está desde el año 1993. Increíble. Mucho tiempo ha pasado y no la rompen. Ese récord mundial en esa categoría de relevos 4x400. ¿Y nosotros pusimos cuánto? Marca de la temporada 3.01.41. 3.01.41. ¡Oh, 7 segundos! Eso es casi 100 metros de ventaja. Eso es una barbaridad. Sí, sí. Una barbaridad. Sí, señor. Sí. Bueno, otro que es histórico, Daniel Restrepo en la plataforma de 3 metros. También la selección femenina de fútbol vio que le ganamos a Argentina. Todavía están buscando el balón de esa jugadora argentina. El último que cobró esta jugadora se fue por encima del travesaño y todavía lo están buscando en el universo. Los dos colombianos en surf, los hermanos en surf, en este deporte que nunca Colombia se había destacado. Esas dos medallas de oro también fueron medallas que no se esperaban. En tecondo Miguel Ángel Trejos y también en karate Carlos Sinesterra. Otra vez el patinaje, como siempre, dejando muy en alto el nombre de Colombia. Ganaron cinco de las seis medallas de oro en disputa. Entre los medallistas olímpicos respondieron Mariana Pajón. El BMX ganó su competencia el día viernes. Ingrid Valencia en boxeo. Las damas fueron las que sacaron la cara en boxeo. Me parece que en ese deporte fallaron Juveres Martínez. Se esperaba esa medalla de oro de parte de él. Por enfermedades, varios, como es el caso de Katherine Ibargüen, que usted lo acaba de decir en salto largo y triple. Oscar Figueroa en levantamiento de pesas. Y Eider Arevalo, que es campeón mundial en marcha, también se lesionó. Los que no llegaron en competencia, que se esperaban y no llegaron. Hay que decir la de Miguel Ángel Rodríguez porque se esperaba. Él es el squashista que se enfrentaba a un local que está igual que él, muy bien en el ranking mundial de squash. Esa se esperaba, pero hay que decir también que cualquiera de los dos podía ganar. La perdió Miguel Ángel, el colombiano. Ya Juveres lo mencioné. Yuri Alvear, que fue plata en judo. Esa también se esperaba. Los que se subieron por primera vez al podio. El equipo femenino de voleibol, Doctor Londoño. Hay que resaltarlo porque jugaron la final frente a República Dominicana. La perdieron, pero nunca se habían subido al podio y llegaron a la final. Eso hay que destacarlo. El equipo de fútbol. El equipo de fútbol, claro. Que desde los 12 pasos le ganaron después de 120 minutos. Porque en la prórroga terminaron empatadas también y tuvieron que definirlo desde los 12 pasos. Bueno, ¿y a ti qué pasó con las basquetbolistas que habían ganado? Porque Argentina llegó con el uniforme equivocado. No, no. Las de basquetbol no. No se subieron al podio. No, señor. Sí, señor. Eso fue un logro. Bueno, pues, hasta usted dijo que las mismas colombianas fueron las que presionaron para que les dieran el partido por W. No sé. Eso es dentro de la norma. Es legal, pero también qué bueno ganar jugando, ¿no? Sí, 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 sí. Eso ganar porque el otro equipo fue con el uniforme trocado, pues no deja la misma satisfacción. En todo caso, sí, hay que decir, no sé si usted recuerda, el día viernes hablábamos que estábamos en déficit si se esperaba pasar las medallas ganadas en los pasados Juegos en Toronto. El viernes, cuando yo di los deportes, teníamos 17 medallas de oro. Ese día comenzaban varias disciplinas donde se esperaban oro, como la de Mariana Pajón, que lo logró. Pues de 17 medallas de oro, pues el sábado, el viernes y el sábado y el domingo fueron días históricos para Colombia. Comenzó con Sara López en el tiro con arco compuesto, que a propósito, esa modalidad no va a estar en los Juegos Olímpicos. Así que López no estará en los Juegos Olímpicos porque el arco compuesto no hace parte de los Juegos Olímpicos. Qué tristeza porque, mire, ahí tenemos esta atleta colombiana, Sara López, muy bien, que ganó el oro en arco compuesto. El día sábado, que fue un día histórico, también la medalla que les conté en el 4x400 metros masculino, en el relevo, que también Colombia ganó. En karate, Carlos Inesterra, que fue histórico. Y también hay que decir lo que lograron en voleibol. Así que fue un fin de semana donde no se esperaba. Yo veía muy difícil que lograran superar eso y lo lograron. Tengo que decirle la noticia del salto triple, donde Catherine Ibargüen nos dio la mala noticia que se tuvo que retirar porque venía lesionada. Yulimar Rojas, impresionante el salto, con el que ganó la medalla de oro 15-11. ¡Opa! Sí, señor. Hubiera sido muy difícil que Catherine Ibargüen le ganara 15-11, ¿no? Sí, señor. Muy difícil. Muy difícil. Sí, señor. Bueno, ya les dije que las pesas y el patinaje, los que más medallas le dieron a Colombia, de las 28 medallas que se ganaron 10 fueron en esos dos deportes. Hice el estudio en atletismo que se ganaron tres medallas de oro. Ya le dije lo que es el récord mundial en los relevos de 4x400. También se ganó Anthony Zambrano en los 400 metros masculinos. Ya habíamos hablado que lo hizo muy bien porque fue muy cerca del récord mundial. Él ganó con 44-83, 44 segundos 83 centésimas y el récord mundial estaba en 43-03. Muy bien. Y la otra que ganó en atletismo fue Sandra Arenas en marcha, en los 20 kilómetros de marcha, con un tiempo de una hora 28 minutos 03. Impuso el récord panamericano, eso hay que decirlo, que me parece muy bien de parte de Sandra Arenas en la marcha. Le faltó al ciclismo de pista porque ganaron en Keirín, pero solo se ganaron dos medallas de oro. En boxeo también hay que decir que le faltó a Colombia, se tienen que preparar mejor. ¿Qué más decimos? Bueno, BMX, Mariana Pajón ganó, pero en masculino no ganaron. Clavados muy bien con Daniel Restrepo. Bueno, el fútbol femenino en todo caso, no terminan estas justas. Y hay que hablar de lo que se viene, que son los olímpicos el año entrante, Tokio 2020. Hay que trabajar y trabajar mucho porque en Brasil Colombia ganó ocho medallas, tres de oro, dos de plata y tres de bronce. Superar esas tres de oro, doctor Londoño, será la meta. Tres de oro que es realmente lo importante en estas justas olímpicas. Vamos a ver, terminan unos panamericanos que muy bien organizados en Perú. Hay que decir que fueron los más grandes de la historia, 61 disciplinas de 39 deportes, casi 7 mil deportistas de 41 países. Se repartieron más de 1.300 medallas, pero la conclusión es que fueron muy bien organizados y con mucho público. Así que balance positivo a favor de este país, de Perú, que organizó estos Juegos Panamericanos. ¿Qué opina usted entonces? ¿Le damos un sí a Colombia? Sí, pues pienso que los que fallaron fue más por lesión, ¿no? Digamos que sí. ¿Cómo así que sí? Un sí por allá muy dudoso. Sí, muy dudoso, muy dudoso, muy dudoso. Nada que nos entusiasme, nada que nos entusiasme sobremanera. Entonces, pues dejemos esos arrebatos de optimismo. Lo que dijo el presidente del Comité Olímpico. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan extraordinaria! No, no es ninguna maravilla. Ninguna maravilla se cumplió y quedamos por debajo de donde estábamos. Sí. Bueno, esperamos que los lesionados como Catherine Ibargüen precisamente se recupere bien el Mundial de Atletismo y esperamos que Catherine esté recuperada y sobre todo para el año entrante, que es el retiro de Catherine, porque ya se despide de la competencia nuestra atleta colombiana, campeona olímpica. Esperemos que se logre recuperarse para el próximo año. Hablemos ahora de otras noticias, lo que sucedió el fin de semana en el torneo del fútbol profesional colombiano. Se jugó la quinta jornada. Le fue mal a los equipos vallecaucanos. Cali perdió, el deportivo Cali perdió de visitante 2-0 con Unión Magdalena. Y la Mechita, la Mechita, la América de Cali fue goleada en el Atletismo Girardot 4-1 por el poderoso de la montaña, Independiente Medellín. 4-1 le metió a la América. Sí, señor. Bucaramanga logró su primera victoria, igual que Rionegro, que venció al campeón. El campeón de visitante perdió 1-0 con Rionegro Águilas. Millonario logró empatar sobre el final. Santa Fe sigue sin conocer la victoria, 0-0 con Patriotas. Y bueno, Medellín, Cali, Envigado, Millonarios y América tienen 10 puntos. Estos cinco equipos están con el mismo puntaje en el primer lugar. A Once Caldas ya ni me lo menciona, pues. No, pues yo se lo pensaba mencionar al final, pero pues 0-0. 0-0 con la Alianza Petrolera en Manísima. El glorioso, Jose Caldas. Que glorioso, por ahora dejémoslo sin el glorioso. Sí, señor. Hablemos de golf. Terminó la primera parada de los play-offs de la FESCAP, el Northern Trust, en New Jersey, Estados Unidos. El ganador, el estadounidense Patrick Reed sumó su victoria, su séptima victoria en el PGA Tour. La primera desde su triunfo en el Masters, que ganó el Masters en el año 2018. Después del Masters, se sintió que tenía problemas en su swing y se puso en manos de David Ledbetter. Usted lo conoce muy bien, este jugador. Muy famoso por poner en forma a muchos jugadores con su swing. Bueno, Patrick Rico, menos 16, fue el ganador. El segundo lugar, muy bien. Un mexicano con menos 15, a un solo golpe de diferencia, Abraham Anser. Y el único colombiano presente, Sebastián Muñoz, terminó en el puesto 43, con 4 por debajo del par. Muy triste porque la última ronda, doctor Londoño y amigos oyentes, fue de 73, después de venir de un 68. Esa sola ronda lo bajó 19 posiciones. Entonces, Sebastián Muñoz se queda por fuera de la segunda parada de los play-offs, que comienza este próximo jueves, el BMW Championship, que juegan los mejores 70 de la temporada. En esa próxima parada estarán tres latinoamericanos, el argentino Emiliano Grillo, el chileno Joaquín Niemen y el mexicano Abraham Anser. Son los únicos latinos presentes. Así que, por ese lado les cuento eso, por el lado del golf. Y bueno, me despido, hablando de los silbidos y los insultos al señor Neymar, en este fin de semana que comenzó la Liga de Francia, donde el Paris Saint-Germain goleó 3-0 al, voy a decirlo en español y usted me dice en francés, Nimes. Nimes, sí, está bien, está bien. Nimes, 3-0, ganó el Paris Saint-Germain con insultos incluidos al señor Neymar, que ni siquiera estaba en la alineación, los goles de Cavani, Bappé y Di María. Y ya, le cuento que el Paris Saint-Germain descarta a James, rechazó la oferta del Real Madrid por Neymar, que le ofreció 120 millones de euros más el colombiano. Ya la rechazó el Paris Saint-Germain. Eso les cuento, es noticia de última hora. Todo en deportes, 9 y 52 minutos. Pobre James, bueno, muy bien. Por James, sí señor, gracias. Apóstobón, eran los deportes.